Buenas tardes hermano de Trinchera en la noticia, voy a contarle un poco de lo que se vivió hace dos años, o vivimos hace dos años. Un día como hoy, un día como hoy, la policía entró a eso de las cinco y media de la mañana, acompañada de miembros del ejército y paramilitares. Porque en muchas ocasiones ya ellos habían querido ingresar a Molimbó y no podían, cuando les hablo que en muchas ocasiones fue después que nos barrieron a la zona norte, aquel 19 de junio, pero Molimbó siempre firme, siempre en la lucha, Molimbó aguerrido, aguerrido. Un día como hoy tuvimos que salir huyendo nosotros, después que ellos entraron y se ensañaron con masaya, porque simplemente nos estábamos defendiendo con morteros. Entró policía, el ejército, paramilitares bien armados, nosotros somos testigos de eso, de que ellos entraron con toda esa clase de armas. Cuando nosotros íbamos para la laguna, íbamos en el bajadero, ellos nos disparaban, se ensañaron con nosotros, no importándoles si fueran mujeres, jóvenes, viejos, lo que fuéramos ahí, lo que ellos querían era matar a los que íbamos huyendo. ¿Están siendo atacados en masaya? ¿Están siendo atacados? Todos en masaya, los astimotines vienen por la entrada del masaya. Muchos huyeron para el lado del estadio, otros huyeron para el lado de los pueblos, yo fui uno de los que huyeron al lado de los pueblos. Yo fui hasta los pueblos, no hallé donde esconderme, regresé, ya Dios estaba con nosotros porque yo regresé y me metí a Molimbo de noche y salí el día siguiente. Tuve que huyeron muchos días y hasta que al final yo vine aquí un 2 de agosto a Costa Rica, busqué el exilio. Pero en realidad hoy en día nos acusan de terroristas, ladrones, narcotraficantes, por pedir una Nicaragua libre de delincuentes como ellos, porque ellos son todo eso, nosotros no. Muchas familias creerán que vivir el exilio es vivir la gloria, pero no, vivimos en una oscuridad de ver que hay familias que no tienen de vivir, que no tienen que comer. Yo tengo la dicha de tener donde vivir, pero sí he tenido la dura separación de mi familia, mis hijos, amigos, pero yo estoy seguro que muy pronto, muy pronto vamos a regresar, porque el país no es de la familia Ortega Murillo, la familia Ortega Murillo se han creído los dueños, pero Nicaragua es de todos nosotros los nicaragüenses. Vamos a regresar muy pronto, el exilio está muy pronto a regresar. Viva Masaya, viva Nicaragua pronto libre. Corazón, 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 Corazón. ¡Madre! ¡Morimbo!